Son estudiantes de tres escuelas de CPS que competirán con otras 25 secundarias en el denominado Reto STEM, que se va a realizar en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Illinois. La Academia Foreman diseñó una aplicación muy particular, donde la gente puede hablar con texto, vía texto y buscar contests y respuestas. Algunas de las respuestas que pusimos es para ayudar a la gente a buscar clases de inglés, donde puede conseguir cosas para ayudarla con papeles de inmigración gratis para la comunidad. Para diseñar este proyecto, compartieron ideas durante dos meses y les tardó una semana y media en desarrollarlo. Héctor es uno de los líderes de este grupo. Pensamos que sería una experiencia divertida que la escuela no ha hecho en el pasado y teníamos curiosidad de cómo saldría, dijo Héctor. Pero, ¿cómo funciona? Ahí los padres pueden poner algo en español y le dan la respuesta en español. Vamos a poner, quiero aprender clases de inglés y le dan información donde vive la comunidad, donde puedes recibir las clases gratis. El proyecto fue inspirado en ideas que estudiantes recibieron de su comunidad y esperan ayude a mejorar la comunicación entre estudiantes bilingües, inmigrantes y estadounidenses de primera generación. Sería más fácil para encontrar, para que ellos encuentren información y que les ayude para encontrar algo que no sepan en inglés. Para la Academia Foreman, el participar es un privilegio y una gran oportunidad, ya que según el Departamento de Educación de Estados Unidos, las carreras STEM tienen una gran demanda. Le doy gracias a Dios que tenemos esta oportunidad, logramos esta meta y queremos seguir progresando y trayendo más proyectos para nuestros estudiantes, que ellos merecen lo mejor.